Mira lo que tenemos aquí, que vamos a utilizar carabineros. Bueno, eso me lo llevo yo a la casa. Mira que pinta. Hoy sí que me lo llevo. Pues lo vamos a hacer un arroz caldo con estos carabineros y rape. Jesús. Llevas alucinando desde que los has visto. Bueno, me están llamando, me están llamando. Además me han dicho mis amigos que este fin de semana les organice un arroz con bogavante de esos ricos. Pues no, voy a prestar. Para mi gusto, mejor arroz con carabineros que con bogavante. Mucho más sabroso, mucho más rico los carabineros. Más caros, eso sí. Pues voy a prestar mucha atención. No voy a perder detalle esta tarde. El domingo, porque el sábado no puedo, tengo cumpleaños. El domingo tengo que lucirme. Lo que puedes hacer es, en vez de este carabinero, cogerlo un poco más pequeñito. Vale. Que nos va bien también. Es que a mí eso me ha encantado. Es que esto es una pasada. Esto es un poco un homenaje al que me han dicho los carabineros. Un homenaje a él. Bueno, vamos al pajo. Vamos primero. Antes de nada, voy a poner... Ah, bueno. El arroz que vamos a utilizar es súper importante porque cada plato tiene su tipo de arroz. Y nosotros hoy vamos a utilizar arroz bomba. ¿Por qué vamos a utilizar este tipo de arroz, Jesús? Pues este tipo de arroz, primero, porque es el que más agua nos va a sorber, en este caso caldo. Este duplica casi cuatro veces el volumen del arroz. Por eso se llama bomba, ¿no? Porque se espan. Claro, eso se llama bomba. Y porque para mí es el rey de los arroces. El clásico. Para mí es el... El clásico de las paillitas y de los arroces con marisco. Un arroz, cuando te pone producción limitada, por algo será. ¿Producción limitada? Producción limitada en arroz, ¿eh? Casi nada. ¿Importante? Casi nada, ¿eh? Tenemos el lujo. Hoy es un lujo. Hoy la verdad es que nos vamos a olvidar de crisis, nos vamos a olvidar de todo. Un día es un día. Un día es un día. Y hoy, claro, carabineros y rape, pues imagínate. Ingredientes, si te parece, ¿vale? Venga. Tenemos aquí los carabineros. Yo he puesto cuatro carabineros. Estos son el súper carabinero, ¿vale? En la receta, pero aquí más porque queda más bonito. Claro, pueden ser más pequeñitos. Realmente, para un arroz, utilizar estos carabineros es un lujo. ¿De acuerdo? Rape, 200 gramos aproximadamente. Estamos hablando para cuatro personas. Cuatro carabineros, 200 gramos de rape. Tenemos aquí el ajo, azafrán, puerro picadito, pimiento choricero, aceite y el arroz. Esto para hacerlo, pero ¿qué hemos hecho? Un caldo. Un caldito. El caldo le hemos hecho coñoras previamente hidratadas, la cebolla, el tomate, un poquito de brandy y la cabeza y las cáscaras de los carabineros. Hacemos un sofrito, ponemos la cabeza con las cáscaras. Ya se huele, ya se huele. Eso es. Lo pasamos por un chino y ¿qué tenemos? Esto que tenemos aquí, a ver si lo podemos ver. Sí. Esta es una especie de crema casi, fíjate, ¿eh? Ahí, vamos a poner un poquito de aceite. Este es nuestro caldo. Esto es nuestro caldo que hemos preparado con las cabezas de los carabineros y las cáscaras de los carabineros. Agua. El olor no llega todavía en estas televisiones, pero ya llegará, ya llegará. Te voy a comentar una cosa y quiero además comentar. En un foro de redes sociales me han comentado que el restaurante Mugariz, no sé si es con Apple o con una aplicación parecida, están estudiando la posibilidad de oler los platos que vas a comer. El próximo año, en la selección de cocina, van a alucinar los espectadores. Se está estudiando, o sea que está ahí ya, ¿eh? Es que suena cachondeo, pero no, no, no. Es cierto, es cierto. Vamos a poner un poquito más de aceite. ¿Qué estamos haciendo? Pues friando el puerro, ya habéis visto que es muy finito le he puesto. El ajo. ¿Te gusta con mucho ajo? A mí sí. Pues venga. A mí con alegría. Venga. Ahí, ahí. Vale, yo creo que vale, ¿no? Vale, perfecto. Tenemos que sofrir esto. Ahí. Te gusta aquí esto, ¿eh? A mí me encanta lo de remover. Lo de remover te encanta. Además yo... Tenemos que poner... Si somos ocho personas el domingo, pues el doble de cantidad. Tiene tu punto. Correcto. Si tienes que coger esta receta, el doble. 300... Mira, fíjate que es un grano redondo y pequeñito, ¿te das cuenta? Además dicen que es con color perlado, y no es verdad. Sí, mira qué bonito es. Mira qué bonito. 320 gramos vamos a poner. ¿Que la bolsa es de...? Esta es de kilos, pero yo ya lo tengo medido. Mira, este bol hace así... Mira, ves una rayita que hay por ahí. Los 350. 300 gramos. Por la rayita que hay ahí, 300 gramos. Decimos 320. Bueno, pues para ser un poco más... Un poco más generoso. Que nadie se quede con hambre. Exacto. Tenemos eso ya casi, casi hecho. Le ponemos el pimiento choricero, que ya lo tenemos la carne, el pimiento choricero. Venga. Venga. Un poquito más. Vale, correcto. Venga. Vamos a mezclarlo bien. Ahí, ahí. Me he mezclado bien, eso es. Que no se nos pase el fuego. Ahí. El caldo es conveniente tenerle caliente, así que le vamos a calentar un poco más, ¿vale? Damos un poquito de fuego. Sí, dame un poco más atrás. Ahí. ¿Sabes por qué? Para que no se contraiga el arroz. ¿Ven? Entonces le ponemos el caldo calentito. Ahí tenemos, vale. Vamos ahora... ¿Cómo nos gustan estas recetas de arroz que quedan más? La verdad es que es una maravilla. ¿Y todas diferentes? Sí, 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 no, todas diferentes. Es importante y no nos cansamos de decirlo. Proporciones. El tipo de arroz adecuado para cada plato. Luego no digamos que se nos pasa el arroz, que nos queda duro, que nos queda blando. Y además muy importante, simplemente conseguir las instrucciones que vienen en el sobre. Tan fácil como eso. Hoy 20 minutos, ¿verdad? 20 minutos y un par de ellos de reposo, nada más. Nada más. Venga, múbelo un poquito más. Sí, que me pongo a hablar y no estoy aquí a lo que tengo que estar. Ahí. Ahora lo vamos a rehogar un poco. ¿Has visto que es un poquito, no? Ahora, ¿qué hacemos? Poner el caldo. Date en cuenta que vamos a hacer un arroz caldos. Entonces, para eso necesitamos como mínimo un litro 200 de caldo. Entonces, permíteme, ¿qué hago por aquí? Ahí. Los carabineros los vamos a poner después, ¿eh? Vale. Y podemos ir añadiendo poco a poco un poquito más de caldo. Además, a mí el arroz, la verdad es que me gusta caldoso. ¿Cuántos minutos tenemos que tenerlo así? Ahora tenemos que tenerlo, en el momento que esté así levantando ya, o sea, caliente, como lo hemos puesto caliente, 20 minutos. ¿Los 20 minutos que nos decían en el sobre son los que nos vamos a poner? Exacto, 20 minutos. A los 15 le vamos a incorporar a los carabineros. Vale. Y en total, 20 minutos. Ponemos aquí al chivato. ¿Pone el chivato? Venga, 20 minutitos. Porque hoy tenemos una sorpresa. Un compañero nuestro viene a presentar, a hablar de su libro. Tiene la propiedad de aumentar muy considerablemente su tamaño durante la cocción, absorbiendo así todos los sabores y aromas de los ingredientes del caldo. Ya sé por qué has utilizado este entonces, el arroz bomba. Claro. Porque decía Cristina, huele todo el plato, claro, si es que has absorbido todos los olores y los ha desprendido. Es una maravilla, yo sobre todo para hacer este tipo de platos, cuando queramos quedar bien, queramos hacer un plato o nos vamos a gastar unas perras en un bogavante, en unos carabineros, un rape. Pues claro, ya aprovechamos y... Hay que poner un arroz en condiciones, que por total va a ser poco más y merece la pena. Este no nos va a fallar. Que si merece la pena. Importante, ahí lo tienen. Ahí lo tenemos. Ahí lo tienen. Muy importante, proporciones, para que no nos pase el arroz. Este es un arroz que necesita bastante agua, por lo que hemos comentado. Porque se expanden. Nosotros hemos puesto 320 gramos de arroz y le hemos puesto un litro y casi medio de agua, porque hemos hecho un arroz caldoso. Si se dan cuenta, lo que pretendo es esto, que quede caldosito. Que podamos luego meter una cuchar. Claro. Y ahora lo ideal es coger el carabinero y estos que son grandecicos, chupar la cabeza de los carabineros y el carabinero y es una gozada. Por eso, utilizar siempre el arroz adecuado para el plato adecuado. Pues ya lo ha dicho Jesús, dentro de nada volvemos con más recetas de arroz. Pero hoy habrá que degustar esto, Cristina. Bueno, 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 pero qué bien os habéis portado hoy. Y además estamos haciendo de ti una mujer cocinera. Ah, bueno, pensaba que ibas a decir lo que han hecho los realizadores de provecho. Digo, de provecho no sé. Una mujer cocinera. Con buen provecho todos los días. Al lado de Jesús no me extraña. Bueno, bueno, pues... Gracias. Gracias. Gracias.